de noviembre del año dos mil de nueve. Les reitero, nuestro compañero Manuel Burgos se encuentra de vacaciones, Raúl Hernández, y les estaré acompañando en este día de entrevista, pero antes, una invitación, la Asociación Salvadoreña de Industria les invita a participar en el primer foro de mujeres líderes digitales que se realizará el 26 de noviembre en el Hotel Sheraton Presidente. Conoce sobre la presencia de la mujer en el mundo empresarial. Más información en el número telefónico 22679200. Iniciamos con la entrevista de esta mañana. Vamos a poner en contexto los temas que vamos a estar abordando. Temas económicos, inversión a medianas y pequeñas empresas. Veamos. El Banco Interamericano de Desarrollo realizará un préstamo por 20 millones de dólares provenientes del Fondo Verde para que las empresas realicen mejores prácticas energéticas. Para suscribir este préstamo, es necesario que la Asamblea Legislativa autorice al Ejecutivo la emisión de una garantía soberana del Estado. La semana anterior, la representante del BID, Carmiña Moreno, detalló que el préstamo se impulsa con el objetivo de ayudar a que las empresas mejoren su perfil operativo, disminuyan el gasto y consumo de energía eléctrica e inviertan en la renovación de equipos tecnológicos amigables con el medio ambiente. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, asistió a la Comisión de Hacienda este lunes para continuar con el análisis de este préstamo. El crédito otorgado busca beneficiar al país con la generación de energía de eficiencia energética, pero también energía renovable, ya que los que quieran producirla, los vamos a apoyar. A nivel social y a nivel país nos veremos beneficiados porque el consumo ha reducido. Los diputados acordaron un dictamen favorable para ser sometido a votación en la plenaria de esta semana. De ser suscrito, las pequeñas y microempresas deberán estar legalmente inscritas, sus equipos tecnológicos deberán ser certificados y los empresarios deberán capacitar a su personal. De estos y otros temas estaremos conversando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Bueno, ya veíamos los temas que vamos a estar tocando esta mañana. Tenemos invitado al presidente de Vandesal, Juan Pablo Durán. Bienvenido a la entrevista de Noticiero Hechos. Muchas gracias, Raúl. Gracias por la oportunidad de poder conversar con el pueblo salvadoreño e informarles de toda la actividad que estamos haciendo en el Banco de Desarrollo. ¿No encontró mucho tráfico para venir a la entrevista? Gracias a Dios. A esta hora todavía llegamos un poquito tranquilos. Bueno, presidente, lo vimos esta semana en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Llegó el día lunes en horas de la tarde. Los diputados lograron ponerse de acuerdo para avalar ese préstamo por 20 millones de dólares del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo último que conocemos referente a Vandesal. Si nos detalla ya en primicia o de detalles de cómo se debe estar invirtiendo ese préstamo, el proceso, seguir, quiénes van a ser los beneficiados, qué características tiene. Muy bien. El Fondo Verde para el Clima es una entidad que está apoyando financieramente la asignación de recursos cuando se trata de financiar proyectos amigables con el medio ambiente. El BID, obviamente, es la entidad financiera que canaliza esos recursos y que los va colocando a nivel mundial donde hay iniciativas para favorecer proyectos en este sentido. Vandesal es la primera institución en Centroamérica en haber sido seleccionada a efecto de verse favorecida con fondos del BID, obviamente, del Fondo Verde. Son 20 millones de dólares que vienen en las condiciones muy favorables. Estamos hablando de que se va a captar al punto 75 anual con un agregado de punto 50. Estamos hablando de que eso va a dar una tasa efectiva del 1.25 de los 20 millones que vamos a captar. Lo vamos a hacer con 20 años, o sea, estamos hablando para un plazo de 20 años, y tiene la contrapartida de que Vandesal va a poner 20 millones más. Significa que vamos a disponer de 40 millones para repaldar prioritariamente a las pequeñas y medianas empresas. ¿En qué rubro las vamos a apoyar? En dos, en eficiencia energética y en generación de energía renovable. Eficiencia energética, ¿a qué nos referimos? Sustitución de equipos que hoy en día pueden estar obsoletos, que pueden estar generando un alto consumo de energía, para que lo puedan renovar y que lo hagan con equipos de alta eficiencia, equipos ahorradores, pero que además les podamos certificar. O sea, Vandesal no se ha quedado nada más buscando los recursos, sino que también ha buscado un mecanismo que le asegure a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que cuando compren un equipo, una maquinaria, una caldera, un horno, lo que sea, en el caso de los industriales, puedan tener la certificación de que efectivamente va a bajar el consumo. Cuando tú, Raúl, compras una refrigeradora y te dicen que es ahorrativa y que te va a ahorrar el 30% del consumo, tú no puedes verificar eso. Tú te quedas con la idea de que te va a bajar la factura energética, pero al final no lo puedes comprobar. En este caso, y para tener una medición exacta de lo que realmente va a suceder, hemos hecho una especie de articulación de los diferentes actores que van a participar. Por ejemplo, los que van a proveer estos equipos, que ya se sostuvieron reuniones con ellos, van a emitir una certificación, una garantía de que eso va a ser efectivamente así. Va a haber una empresa validadora de origen alemana, que tiene la suficiente capacidad técnica para hacer un proceso de validación por 13 meses, donde va a estar viendo el consumo que se va generando, el que se generaba antes, versus el que se va a generar con la compra de estos equipos. ¿Qué va a significar entonces? Que queremos asegurarle al país que efectivamente con esta inyección de los 40 millones de dólares vamos a tener una baja en el consumo de parte de las pymes, que se va a favorecer de dos formas. Por un lado, sale ganando el país, hay menos consumo de energía. Por el otro lado, salen ganando las pymes porque van a tener mayor flujo, mayor ingreso, mayor rentabilidad, en la medida de que literalmente esto va a ir a impactar sus resultados. Entiendo que ya hay como un número establecido de pymes que podrían ser beneficiadas y también se ha tomado en cuenta para detallar el caso de las que son encabezadas por mujeres. Totalmente. El crédito está siendo pactado con varias condiciones. Una de ellas es que debe de llevar un componente de cuando menos un 30% de participación de mujeres empresarias. De manera que estoy haciendo un llamado a las mujeres que tienen el liderazgo con empresas medianas, pequeñas, que tienen el problema de que sienten que su consumo que están teniendo de energía es muy elevado. El estudio del BID indica de que han dado entre el 11 y el 17% de los costos de producción han estado en el pago del consumo de energía. Creemos que eso lo podemos bajar. Vamos a buscar un mecanismo bastante expedito. La idea, el compromiso que hemos asumido, tanto con el BID como con los señores diputados, es que estos 40 millones deberíamos de colocarlos en un año, en aproximadamente 500 pymes, que nos permitan a un promedio de 80 mil, 100 mil dólares que podrían estar invirtiendo, unas más, unas menos, promediado, podamos lograr impactar positivamente. El propósito que tenemos en la presidencia, la junta directiva y el equipo de alta dirección de Bandesal, es hacer un proyecto tan bien ejecutado que permita a todos los organismos, al Fondo Verde, al BID, al mismo Bandesal, tener una medición exacta del impacto, Raúl, porque a veces se desarrollan estos proyectos, pero es difícil medirlos. Darles seguimiento. Darles seguimiento. Lo que queremos es demostrar después a colores, miren, esto se logró con esta inversión. Aquellos empresarios que vayan un poquito más allá y digan, no, mira, yo no solo quiero cambiar mi equipo, yo no solo quiero cambiar mi caldera, yo no solo quiero cambiar mi aire acondicionado, yo quiero producir mi propia energía, yo quiero poner mis propias celdas solares. Obviamente para eso también va a haber financiamiento oportuno de parte de Bandesal. Y hay que aclarar algo más, otro componente muy atractivo de este financiamiento es que trae fondos no reembolsables, por la cantidad de 1.7 millones de dólares. Es casi un donativo de 2 millones de dólares que va a recibir el país. Los intereses también van a ser bajos, tengo entendido. Ya vamos a hablar de esa parte. Con ese 1.7 millones de dólares, básicamente vamos a respaldar de la siguiente manera. Por un lado, asistencia técnica a aquellos que lo necesiten, para hacer un proceso de transición entre sus equipos antiguos y sus nuevos equipos, o para la instalación de sus propias celdas solares, si fuera el caso, de manera efectiva, que no vayan a cometer errores. Acuérdate que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Y segundo, aquellos que mejor hagan uso del financiamiento y que vayan demostrando que efectivamente han logrado el propósito, va a haber hasta una, alguna baja de intereses en la medida que ese 1.7 millones va a significar para poderles asignar alguna devolución en el tiempo. O sea, viene un crédito que en mejores condiciones no se pudo haber pactado. Sin embargo, estaba a punto de, cuando llegó a la administración, estaba a punto de vencerse. Se presentó en octubre en la asamblea. Sí, pero fue ya en la gestión de ampliación de plazo que le pedimos al BID. Entonces, al haberlo presentado en octubre, llevamos más o menos cinco semanas hablando con los señores diputados, haciéndoles ver la gran importancia que esto va a tener, ellos tenían dudas en dos aspectos fundamentales. Bueno, si lo van a captar al 1.25, a cómo llega el dinero de Bandesal, los otros 20 millones. Yo les explicaba que lamentablemente en el banco no se había hecho la mejor gestión en términos de captación de dinero y que nuestro costo de dinero es 5.09. Al ser 5.09, nosotros no podíamos darlo al menos porque también nuestra ley nos prohíbe colocar el dinero a menor precio, a menor costo del que nosotros le hemos captado. Lo que sí podíamos en junta directiva era no ponerle ningún agregado y simplemente trasladar ese costo, sumándole el 1.25 de los otros 20 millones y entonces promediamos más o menos 3.15. Al darlo en 3.15, nosotros como Bandesal, pero al canalizarlo a través de los intermediarios financieros que son toda la banca, Avanza, bancos estatales, bancos cooperativos y por supuesto la Federación de Cajas de Crédito y otras entidades, nosotros creemos que podemos perfectamente, esto platicadito porque no se puede hacer por decreto, pero sí vamos a establecer un reglamento básico, de que no haya un exceso en esto y que básicamente se pueda hacer una gestión donde no haya un incremento mayor al 3% para las pymes. O sea, estamos hablando de que deberían de llegar entre 6, 6.15, que ya es una muy buena tasa si la estás dando a largo plazo, si lo estás dando en las mejores condiciones. Parte del problema de las pymes es que cuando van a buscar un financiamiento, normalmente les ofrecen dos años, tres años, cuatro años. Si les da un plazo un poquito más largo, una tasa correcta, creo que les vamos a ayudar muchísimo, no sólo a ser más eficientes en el consumo de energía, sino también a relajarles sus flujos de efectivo y a mejorarles, por supuesto, su rentabilidad. Decimos entonces que 40 millones de dólares deberían de ser gestionados por Bandesal y colocados en un año, en más o menos 500 pymes, de las cuales el 30% deberían de ser lideradas por mujeres. Esas son las condiciones básicas que hemos acordado. Esto pasa por un reglamento que Junta Directiva de Bandesal va a aprobar próximamente, que ya lo estamos trabajando. Tenemos mucha esperanza que con el dictamen que se aprobó el día lunes, con una amplia mayoría, y hemos invitado al FMLN que se una, quien dijo que iba a hacer las consultas finales, para que haya una votación unánime el día de hoy en la Asamblea Legislativa, y de esa manera podamos proceder de inmediato a la firma de ese contrato, y ya nosotros estamos preparando toda la logística para hacer un trabajo bastante bueno en la colocación de este dinero. De hecho, presidente, ya usted lo mencionaba, hoy a las 3 de la tarde, ahí se hizo un plenario convocada, hubo dictamen en la Comisión de Hacienda, el FMLN dijo que va a analizar, pero se espera que eso sea agendado y pase o baje el pleno durante la plenaria de esta tarde, de este día miércoles, el llamado a los diputados para que... Totalmente, tenemos ahí la palabra comprometida de las diferentes fracciones que apoyaron, con excepción del FMLN, que dijo que no se opuso, dijo que iba a ser las últimas consultas, esperemos que se puedan unir, estamos segurísimos de que va a aparecer en la agenda del día de hoy, y que va a ser aprobado y ratificado, es un mecanismo que ellos están viendo ahí, si lo van a hacer en una sola sesión, acordémonos que cuando se hace con 43 para autorizar, 56 para ratificar, pero por supuesto que la Asamblea tiene la facultad, cuando estás votando con 80 diputados, con 84, dependiendo de la redacción jurídica que le den al dictamen perfectamente, pueden dejar eso debidamente aprobado y ratificado el día de hoy, de manera que nos habiliten al banco a cerrar el contrato con el BID, que se nos está venciendo el 26 de noviembre. Entonces la idea es que cerremos el contrato e inmediatamente procedamos a preparar toda la logística para la colocación de este dinero, hago un llamado a la banca privada, a la banca estatal, a la banca cooperativa, a que estos recursos no los vean tanto en función de qué tan rentables van a ser para sus bancos. Esos tres puntos van a ser para cubrir sus costos, no tanto para utilidad, pero le vamos a hacer un gran bien al país. Es decir, presidente, que debe ser aprobado en la plenaria de esta semana o más tardar en la otra semana porque vence el 26. Tiene que ser en esta, porque si tú te das cuenta, 26 es martes o por ahí, entonces ya no estamos... Solo que se convoque a plenaria para día, martes. Sí, pero yo de verdad... Es bien complicado. Yo de verdad esperaría... Y mira, da pena que por 20 millones tengamos que irle a pedir a la Junta Gobernadora del BID una segunda prórroga. De verdad no nos vemos bien como país. Si estamos recibiendo un dinero en tan buenas condiciones, hasta con 1.7 de donativo, prácticamente fondos no reembolsables. Si estamos favoreciendo nuestro propio medio ambiente. Si vamos a impactar positivamente nuestras pequeñas y medianas empresas. ¿Qué razón tiene ir a pedir una segunda prórroga a la Junta de Gobernadores cuando perfectamente podemos acelerar el paso y dejarlo asegurado antes de que termine el plazo otorgado, que es el 26 de noviembre? Bueno, si hubo dictamen en la Comisión de Hacienda, es muy probable de que baje el pleno y lo vote en ese día. Presidente, también tengo entendido que aparte del BID, se han buscado o se tienen acercamientos con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial, ¿cómo van esos acercamientos y cómo irían enfocados? Muy bien. Van de Sal ha cambiado toda su lógica a partir de la llegada del presidente Bukele y por supuesto a través de la delegación de este presidente. La idea es que se convierta en un banco realmente que asuma su verdadero rol de banca de desarrollo del país. Yo creo que ahí, Raúl, permíteme recordarle a la población lo que debe de ser un banco de desarrollo. Porque hemos tenido un Ban de Sal bastante acomodado, bastante limitado, casi escondido, le he llamado yo. Alguna gente ni siquiera sabía que era Ban de Sal, a pesar de que tiene una enorme responsabilidad en la dinamización de la economía. Ban de Sal debe de ser la institución financiera que provee los recursos a los sectores productivos en las mejores condiciones y de forma oportuna, priorizando las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero no significa que no podemos apoyar una gran empresa si el proyecto que está implementando es de gran impacto social positivo o amigable con el medio ambiente. Ahí estoy perfilando un poco lo que debe de ser Ban de Sal. Para poderlo hacer de forma efectiva, Ban de Sal ha requerido dos grandes cambios fundamentales. Tres, pero dos más críticos. Uno de ellos, una reforma sustancial a su ley, la cual hemos trabajado arduamente durante estos cinco meses y que estamos ya esperando el último banderillazo para pasarlo a la asamblea legislativa. Y por el otro lado, la búsqueda de recursos financieros en las mejores condiciones. Yo no puedo venir a captar fondos al 5, al 6, al 7 por ciento, porque entonces estoy haciendo un remedio de Banco de Desarrollo. Cuando le traslade esto a las intermediarias y las intermediarias al usuario final, le van a llevar la tasa del 9, 10 por ciento, que es la misma que manejan los bancos privados. Entonces, ¿qué sentido tiene que el Banco de Desarrollo no pueda hacer una labor en mejores condiciones? El propósito entonces fue crear un área de gestión de fondeo y desarrollo que nos está permitiendo construir un mapa mundial de proveedores de recursos, pero además de cooperantes. Porque al ser el Banco de Desarrollo de El Salvador también podemos captar algunos fondos no reembolsables que los podemos convertir en líneas de créditos en condiciones fabulosas que le pueden llegar a los sectores menos favorecidos en el país. Entonces, la gran estrategia de Bandesal hoy en día es que actemos recursos en las mejores condiciones mientras simultáneamente gestionamos la reforma de ley para ir entonces, si ya de forma amigable, segura y efectiva, a que los sectores productivos sientan que el país tiene un banco de desarrollo. En ese sentido, yendo a tu pregunta, efectivamente el Banco Mundial nos ha ofertado la posibilidad de darnos 100 millones de dólares, los cuales estamos entusiasmadamente gestionando, ya se lo hemos pedido al Ministerio de Hacienda que nos permita la no objeción a efecto de que el Estado otra vez nos dé garantía, le aclaro a la población que esto no es endeudamiento público, que nada menos es la firma solidaria del Estado, porque ese es un endeudamiento que asume Bandesal, y Bandesal es un banco triple A, o sea, no tiene ningún problema para hacerle frente a sus compromisos, su gestión en ese sentido ha sido sana, y no hay ningún problema. Al dar el Estado la firma solidaria, que a eso se le llama garantía soberana, nos permite captarlo en las mejores condiciones. Si no, nos aplican riesgo país, nos aplican un montón de cosas y nos elevan la tasa. Esos 100 millones van a servir principalmente para el tema del Fondo Salvadoreño de Garantía. Los vamos a captar, los vamos a pasar al Fondo Salvadoreño de Garantía, vamos a crear una gran bolsa de 800 millones de dólares en garantía, para garantizar de forma parcial todos los créditos productivos de las MIPIPES. ¿Qué significa eso? Que uno de los problemas más grandes que tienen nuestros empresarios, es que a la hora de que quieren un financiamiento, no tienen suficiente garantía para que se les pueda otorgar. A lo mejor tienen la experticia, tienen bien montado el negocio, el modelo de negocio es bueno, tienen un flujo perfecto, pueden pagar la deuda que quieren, pero no tienen suficientes inmuebles o suficientes garantías reales para poder hacer frente. Entonces ahí va a entrar Van de Sal y va a poner el 50% de la garantía. Con eso le vamos a dar un nuevo apalancamiento a las pequeñas y medianas empresas, que sin duda en la medida que ellas crezcan, se genera el círculo virtuoso del que hemos hablado. Ellas crecen, aumentan empleo, aumentan producción, aumentan exportaciones, aumentan tributos, y esto va generando la dinamización de la economía, que es uno de los roles principales que tiene asignado el Banco de Desarrollo. Sin duda también para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, además la generación de empleos, vamos a hacer nuestro primer corte de la entrevista de esta mañana, estamos hablando con Juan Pablo Durán, presidente de Van de Sal, ya hablamos sobre los 20 millones que se esperan que se aprueben esta tarde en la asamblea legislativa, 100 millones que estaría otorgando el Banco Mundial también. Al regresar vamos a hablar sobre posibles reformas de ley que podrían estar buscando para mejorar su funcionamiento, y además el proyecto SurCiri, que también Van de Sal, es parte de ese gabinete de turismo. Regresamos en unos minutos acá con entrevista de Noticiero Hechos. Seguimos con la entrevista de Noticiero Hechos, en este día miércoles conversamos con el presidente de Van de Sal, Juan Pablo Durán, ya estuvimos conversando sobre los 20 millones que se espera que se aprueben este día en la asamblea legislativa, acercamientos con organismos financieros internacionales. También Van de Sal es parte del gabinete de turismo, gabinete que está impulsando el proyecto SurCiri. Presidente, también es importante recordar que parte de esta apuesta que está dando Van de Sal son al menos 10 millones de dólares para las medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo avanza esta ejecución de este proyecto y qué se puede esperar en los próximos días? Una de las áreas estratégicas del presidente Nayib Bukele es la gestión económica. Yo creo que nuestro presidente va a pasar a la historia como un hombre que entendió cómo gestionar dos áreas críticas que el pueblo venía señalando por años, la gestión de la seguridad pública y la gestión económica. Ambas se tienen que hacer con mucha audacia, con mucha habilidad y no con una sola medida, sino con un conjunto de medidas que permitan realmente recibir los resultados esperados. En el tema económico, el área simbólica o el proyecto simbólico del SurCiri es realmente importante, es uno dentro de la serie de temas que se están viendo en el tema económico y por supuesto la ministra de turismo se siente muy cómoda y muy apoyada porque ella lidera un esfuerzo en el que hay todo un gabinete respaldándolo. Esa es la belleza de una gestión en equipo que fueron las líneas transversales que el presidente nos trazó al inicio de la gestión en la que nos señaló claramente que los esfuerzos principales del país no podían tener resultados y sólo lo hacía una área, un ministerio o una autónoma del país. ¿Cuál es el papel de Bandesal en lo que es el desarrollo de SurCiri? Pues asignar recursos a las pequeñas y medianas empresas que quieran incorporarse en ese proyecto con cualquier tipo de empresa relacionada del turismo. ¿De las costas? De las costas, del área que se está desarrollando. Estamos hablando de toda la costa salvadoreña, no estamos hablando sólo de la parte meramente del sector del Tunco. Ahí asignamos inicialmente 10 millones, pero digo inicialmente, de los cuales ya van comprometidos dos y siguen caminando. De los 10 millones ya se comprometieron dos y sigue caminando. O sea, siguen llegando proyectos que estamos evaluando. ¿Qué estamos haciendo ahí? apoyando en condiciones súper especiales, tasa del 6 y medio al 7 y medio, un año de gracia, hasta 15 años, y le estamos dando montos que pueden ir hasta dos millones de dólares, pero que esto en un momento dado puede tener variables dependiendo de la necesidad. Por supuesto que todo proceso bancario pasa por un análisis, no se trata de ninguna manera de decir aquí está el dinero, lléveselo. Tiene que cumplir todos los requisitos, tratamos de ser ágiles, tratamos de ser lo más accesibles posibles, de buscar una manera de asegurar la inversión, porque también somos una entidad 100% técnica financiera. La idea es que una vez se agoten esos recursos inmediatamente podemos aumentar el monto, eso no está escrito en piedra. Estamos acompañando ese proyecto, estamos encantados con el ejercicio que se ha hecho en el reciente campeonato latinoamericano. Viene un campeonato mundial próximamente en el cual vamos a estar ahí respaldando y apoyando el liderazgo de la ministra de turismo, y no me queda la menor duda que el país va a empezar a elevar su nombre a nivel internacional. En la medida que los grandes turoperadores, las mismas federaciones de surs a nivel mundial empiecen a poner la mirada en El Salvador, vamos a empezar a recibir una enorme cantidad de turismo. Este es un deporte que aparentemente no es muy masivo, pero tiene un segmento interesante para el turismo. Es gente que viene no de mochilera, es gente que viene con recursos y que viene con posibilidad de hacer algún tipo de beneficio a nuestra economía por la capacidad de consumo que trae. Esa es una de las áreas importantes donde Bandesal debe de estar presente, lo estamos trabajando, estamos acompañando, estamos atendiendo empresarios de la zona oriental que se nos están acercando, porque obviamente ya Oriente también está diciendo miren, vuélvanme a ver, y por supuesto que tenemos playas preciosas allá también, donde hay que respaldar y apoyar todo el desarrollo turístico de la zona. El otra área importante donde creo que Bandesal debe de trabajar, ya es de manera de conseguir recursos abundantes ya de forma masiva para los diferentes sectores. No es accidente que le estamos pidiendo 300 millones al BID, en un crédito llamado CLIP, que lo vamos a ir desembolsando, se va a ir una vez aprobado, desembolsando de forma gradual, según vaya surgiendo la necesidad, pero queremos tener ya disponibles esos 300 millones, que ya están en marcha, que ya hubo la no objeción del ministerio, que ya la junta de gobernadores pronto va a conocer, y una vez nos la aprueben, pues vamos a venir a pedir la garantía soberana nuevamente. Esos 300 millones serían aparte de los 20 millones y de los 100 del Banco Mundial. Solo con organismos bilaterales, además con el BCIE estamos en conversaciones para que nos reestructure un crédito que tenemos ahorita más y para que nos asigne 100 millones más. Ahora, Bandesal tiene una capacidad impresionante, te cuento lo siguiente, nuestro patrimonio anda por alrededor de los 238 millones, y hemos recibido prácticamente la autorización de KFW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, para sumarle 10.4 millones a nuestro patrimonio, que teníamos en fondos de garantía para estudiantes de escasos recursos. Quiere decir que el día de ayer, mi junta directiva aprobó incorporar esos 10.4 millones, que prácticamente es una donación que ha recibido el banco, y estamos llegando a los 250 millones prácticamente. Con esto, Bandesal tiene suficiente capacidad para gestionar los recursos que va a requerir los sectores productivos del país. Queremos tener un banco verdaderamente amigable, por eso es que se trabaja de forma simultánea las tres cosas que te mencionaba al inicio. Por un lado, la reforma de ley, que se quita todos los enredos y las cosas complicadas para gestionar los servicios bancarios, por el otro lado, los recursos en las mejores condiciones, y por el otro lado, la estructura interna del banco, que tiene que irse transformando de manera de ser más eficiente, con mayor calidad, con mayor calidez, con mayor capacidad de gestión bancaria, para manejar un banco híbrido. Y cuando hablo de un banco híbrido, me refiero a que podemos canalizar recursos a través de otros bancos o a través de otras entidades financieras, que las llamamos IFIS, Instituciones Financieras Elegibles, y ahí tenemos 63 instituciones, desde bancos, bancos estatales, cooperativos, algunos no regulados, pero que reúnen los indicadores financieros apropiados para poderles confiar recursos, pero también puede colocar de forma directa, y al colocar de forma directa no lo hacemos para competir con la banca privada, porque Bandesal no debe de entrar en la lógica de una competencia abierta, dura y cruda con la banca privada, no tendría sentido. Sí debemos de ser la última esperanza de los sectores productivos, sí debemos de ser los que cuando llegaste con un lunar en la cara, por ese lunar no te lo dieron, entonces, pero todo lo demás lo cumplías. Entonces, perfectamente podríamos ser nosotros los que salimos a respaldar estos sectores, o inclusive también podríamos apoyar a las grandes empresas cuando implementen proyectos de alto impacto social positivo. Si alguien, por ejemplo, va a ser 60 megas de energía renovable y lo va a hacer a través de energía eólica, a través de energía solar, ¿por qué no Bandesal se puede apuntar con 20, 25 millones? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al cambio de la matriz energética, estamos generando energía limpia, eso impacta el medio ambiente, eso es bueno y es importante que Bandesal esté ahí presente. Significa entonces que captar suficiente dinero para estar tranquilos es nuestra gran labor. Yo he dicho que el primer año es donde mi pelo se pone más blanco porque está tocando que trabajar mucho, hay que reformar, hay que conseguir recursos, hay que transformar el banco. Cuando tengamos esto listo, ya sólo será un proceso de supervisión y monitoreo de que las cosas se hagan bien, de que se hagan con capacidad, de que se hagan con calidad, de manera que podamos decir hemos logrado la transformación de Bandesal, que es el mandato que recibí del presidente Bukele. Presidente, de acuerdo a lo que usted nos informa, las declaraciones que también nos da, se ve y se puede decir que hay captación de recursos, bastantes, pero también se necesitan reformas de ley para lograr penetrar o ayudar a más personas de las medianas y pequeñas empresas. Se estudia en este momento un paquete de reformas, cómo serían orientadas y cuándo ya podrían ser presentadas a la asamblea elegativa y cuál sería la principal modificación que se va a hacer. Ya tengo dos, tres meses de estar hablando de esa reforma. Primero la trabajamos internamente en el banco, después había que socializarla con las demás entidades de gobierno involucrados, llámese BCR, superintendencia, ministerio de hacienda, por supuesto la coordinación de gabinete, el propio presidente de la república, etcétera, para que de su punto y esté lo suficientemente consensuada para llevarla a la asamblea legislativa. Lo bueno es que Van de Sal se curó en salud y previo a terminar este proceso hizo una serie de consultas. Se la hemos presentado a Avanza, la hemos conversado con ANET, con la ASI, con Coexport, con sectores cafetaleros, cañeros, etcétera, sectores cooperativos. Entonces una ley que va bastante consensuada, tenemos el ofrecimiento de diferentes sectores productivos del país que en el minuto exacto que esa reforma entre, quieren ir a la asamblea a dar opinión favorable para que sea un proceso bastante expedito y la podamos tener aprobada. Todos estamos esperando que la luz verde ya para pasarlo, yo no te puedo dar un tiempo exacto, pero yo esperaría que eso no, de ninguna manera, pase más de un mes de aquí para allá. ¿Cuáles serían las modificaciones? ¿Dónde van los puntos principales? Primero, abrir el acceso, porque el acceso en la línea directa ha estado casi bloqueado. Hay un artículo, el 45, que enredó todo. Dijo tres cosas absurdas. Primero, que no puedes dar capital de trabajo. Y si no das capital de trabajo, entonces, ¿cómo vas a incrementar volúmenes de producción? ¿Cómo vas a empezar a crecer y todo lo demás? Segundo, dijo que sólo podías financiar el 50% del proyecto. ¿Y quién te va a dar el otro 50%? Es absolutamente absurdo. Y el tercero dijo que no podías financiar menos del 2% del patrimonio del banco. O sea, que sólo de cuatro millones y medio para arriba, pero si a eso le sumas que sólo la mitad del proyecto, tiene que ser uno de nueve millones, pero además dice que vos tienes que poner el 20% como empresario, eso te lleva como a 12 millones. Entonces, te enredaba todo y por eso el banco no podía colocar. Estaba totalmente enredado. Pero ese es sólo uno de los artículos. Entonces, venimos nosotros y ese por supuesto que lo modificamos totalmente. Yo que vengo de la banca privada, de la banca cooperativa, por supuesto que entiendo que de cada 10 empresarios que llegan a pedirte un financiamiento, cuando menos nueve, llegan a pedirte capital de trabajo. Si acaso llega uno a pedirte compra de un activo productivo. Segundo, todo el mundo te pide, mire, financéme el 80 abajo. No me financia el 50 porque si no me está mandando a que vaya a buscar a otro banco y hacer un crédito sindicado es mucho más complicado. Es enredar las cosas. Y lo otro, ¿por qué le vamos a poner límites? Si el límite se pone arriba, no se pone abajo. Está bien que me digan, mira, de tu patrimonio no puedes comprometer en un solo crédito más del X por ciento, 10 por ciento, 12 por ciento, lo que sea. Eso está bien por una norma prudencial. Pero no me puedes decir para abajo que el mínimo que te puedo financiar tienen que ser cinco millones. Porque entonces dejaste afuera todo lo demás. Las pequeñas y medianas empresas. Que es justamente la razón de ser de Bandesal. Entonces hay una serie de contradicciones no solo en este sentido, sino Bandesal necesita además de abrirse para poder colocar de forma masiva en primer piso, teniendo claro, por ejemplo, que tengamos la capacidad en un momento dado de salvar empresarios. Y cuando digo salvar, es salvarlos. Voy a poner un ejemplo práctico para ver si me entienden. ¿Cuántos empresarios en este momento están a duras penas pagando su cuota crediticia? Porque la tasa que tienen puede ser bastante elevada. Sin embargo, ellos tienen como probar que todo el dinero que deben lo tienen invertido en una empresa que está produciendo y que está generando riqueza para el país. Y que está generando parte del Producto Interno Bruto de este país. ¿Por qué Bandesal en un momento en que ese empresario esté en aprietos, que está ahí jugándose la vida cada mes para ajustar la cuota, no puede perfectamente absorberle esa deuda a una tasa mejor? Si con tres puntitos que le ahorres a un empresario que debe un millón de dólares, le salvaste la vida, literalmente lo salvaste y lo pusiste en la carretera de que siga creciendo y desarrollándose. Y le permitiste entonces que su liquidez, sus índices de solvencia, su rentabilidad se mejore sustancialmente y siga su camino y su proceso de desarrollo. Advierto, no es para irle a comprar cartera masiva y de forma descomunal y simplemente colocar créditos de forma desordenada para irse a quitar a la banca privada. No, pero sí cuando un empresario guerrero que tiene 20 años, 25 años de estar con su empresa y que se está jugando la vida en este momento porque no siente que ha encontrado una opción mejor, ahí debe de entrar el bandezal, hacer un salvataje, apoyar a ese empresario mediano o pequeño para que siga su ruta y crecimiento de desarrollo empresarial. Ese sería el camino de las reformas que se van a presentar. Hay otras más, la reforma va bastante amplia, la reforma pretende por ejemplo normalizar algunas cosas que quedaron de formas absurdas, como que por ejemplo Bandezal pague el 30% como que fuera un SADSB. ¿Cómo le vas a estar pidiendo? Que atienda a los sectores más riesgosos, que le dé las mejores condiciones, que encima de eso tenga buenos indicadores, pero que sea rentable y de su rentabilidad le vas a quitar el 30%. Si es un banco público, 100% público, no es del lucro, no es para ganar plata, es para apoyar y dinamizar la economía. Todo esto lo hemos conversado con el Ministro de Hacienda, con el Presidente, lo más seguro es que esto se va a corregir. Hay otros temas importantes ahí, porque la reforma es bastante integral. La idea es que el banco, después de eso, por ejemplo el Fondo de Salvario y Garantía, el Fondo de Salvario y Garantía hoy en día dice que es un fondo autónomo de 20 millones de dólares. Si vos escribís así una ley, ya te complicaste, porque le estás poniendo un límite bastante simbólico para una necesidad tan grande que tiene todo el país. ¿Qué estamos diciendo nosotros? No, mire, quítenle eso. Digamos que Van de Sal va a ir incrementando ese fondo de acuerdo a la necesidad, de forma ilimitada, porque si ahorita le queremos inyectar 100 millones y vamos a tener 800 en garantías, puede ser que en tres años hayamos colocado eso y hay que seguirle inyectando recursos. Si usted me dice, por ley, que solo 20 millones le puedo poner, cuando me agoto los 20 millones ya no puedo dar garantías. Y así podemos seguir hablando de una serie de temas. El Fondo de Desarrollo Económico, que es otro fondo autónomo que manejamos. Igual, lo dejaron cerrado con 65 millones. Eso no puede ser, porque el Fondo de Desarrollo Económico está justamente para trabajar la micro, pequeña y mediana empresa de forma directa. ¿Se puede decir entonces, presidente, que la institución existe, pero no se ha aprovechado o fue creada, o la ley, Marco, como está regulada, fue creada, pero no está beneficiando a las pequeñas y medianas empresas, o no la cantidad como debería? Sí, yo lo que he dicho es que ha sido un alcance muy limitado, un compromiso muy pequeño, una normativa extremadamente enredada. Entonces, el banco no tuvo la jala. Ahí, si el personal se acomodó, no fue culpa del personal. Ahí fue la visión de sus presidentes, de sus juntas directivas, de la misma normativa en la que ha operado. Ahora que estamos en un proceso, francamente, de transformación, estamos entendiendo que una vez tengamos reformas y tengamos recursos, el personal de Van de Sal sí va a sentir y yo espero el acompañamiento de ellos que de verdad va a haber mucho, pero mucho trabajo que hacer para poder cumplir las expectativas que tiene el pueblo salvadoreño. Presidente, siempre en temas económicos, el mandatario Nayib Bukele, les decía ayer a los diputados que ojalá aprueben el presupuesto antes de que se fueran de vacaciones. Estamos en noviembre, 20 de noviembre, ya casi para finalizar el año. Ustedes del sector económico y también del sector privado, ¿cómo ve la situación del presupuesto? ¿Qué podría pasar de acuerdo de su experiencia, perspectiva, de si no se prueba el presupuesto antes de finalizar este año? Vamos a ver. Lo voy a poner en palabras simples. Yo participé en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto durante tres años y uno sabe que el presupuesto general de la nación es el instrumento fundamental para gestionar el gobierno del siguiente año. Se convierte como en la sangre que va a hacer funcionar ese cuerpo llamado gobierno de un país. Si no se aprueba en tiempo, esto genera una serie de distorsiones de orden económico. Eso es lo que, por favor, señores diputados, más allá de todas las dudas, de todas las preguntas, de todas las inquietudes, que yo estoy claro que el ministro de Hacienda y todos los relacionados que están gestionando el presupuesto están dispuestos a aclararles. Hay que dimensionar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si el presupuesto fuera aprobado en este mes, es el estado ideal de las cosas. ¿Y por qué es el estado ideal de las cosas? Porque entonces con plena confianza se pueden comenzar los procesos de licitación y las proyecciones de inversión para en enero y febrero. Tenemos una la CAC, tenemos una ley que cumplir, tenemos una ley de adquisiciones y contrataciones. No es que ahorita esté el dinero disponible y yo mañana voy a hacer lo que quiero. Hay que recorrer ese proceso. Si tú vienes a aprobar esto en la última sesión plenaria del año, ya dejaste maltratada la economía. ¿Y por qué digo maltratada la economía? Porque el presupuesto lleva una fuerte cantidad de dinero que se invierte en la economía. Todo lo que consume el estado dinamiza economía. ya no digamos lo que invierte porque lleva dos rubros. El rubro gasto, que consume papelería, que consume equipo, que consume esto. Pues obviamente pero eso dinamiza economía. Es consumo. Ah, pero por el lado de la inversión también en proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, mucho más todavía. Al no estar aprobado el presupuesto en tiempo, por supuesto que eso te genera efectos mínimos para el primer trimestre si no para el primer semestre. en términos de resultados económicos. Si esto lo entienden los diputados, pueden perfectamente acelerar la discusión. Si es que aquí no está diciendo que voten a ciegas, el presidente no está pidiendo eso. El presidente está pidiendo, bueno, miren, díganme qué es lo que quieren. Y si alguien dice que porque hay que aprobar financiamiento de 700 millones, ah, bueno, entonces díganme qué otra forma lo puedo hacer. Nuestra jefe de gabinete lo dijo muy bien recientemente. No nos pidan que después de que han pasado tantos años con un presupuesto con problemas de financiamiento, hoy vengamos nosotros con un presupuesto limpio y de tajo quitemos mil millones. No nos podemos quitar de tajo y de un solo quitar beneficios sociales o dejar de pagar esto o dejar de pagar compromisos que no puedes dejar de pagar. El camino correcto es dinamizar y hacer crecer la economía. Cada punto del PIB que subamos mínimamente nos va a dar 300 millones más en ingresos al Estado. Quiere decir que si de dos pasáramos a cinco y fuéramos tan buenos de hacer llegar nuestro crecimiento económico al cinco cosa que no esté en el cielo ni mucho menos lo han hecho muchos vecinos lo han hecho muchos países porque no podemos lograrlo si nos ponemos todos a trabajar en esa dirección estaríamos haciendo crecer los ingresos del Estado por lo menos en 900 millones de dólares si le subiéramos tres puntos al PIB. Pero para eso tenemos que generar una unidad de los tres órganos del Estado principalmente del legislativo y del ejecutivo y en ese sentido el presidente si tiene toda la razón de a veces mostrarse un poco incómodo porque los argumentos que se están vertiendo alrededor de por qué no se agiliza el proceso no han sido los mejores de manera que yo espero que la razón se imponga el presidente Ponce dio un mensaje muy bueno el día de ayer yo estuve por ahí me pareció muy conciliador muy ecuánime muy cuerdo el diputado Ponce de quien puedo decir es mi amigo ha sido un hombre que toda la vida lo he visto con mucha sobriedad y ayer lo ratificó en la medida de que se muestra como un articulador y un facilitador entre esos dos órganos del Estado que nos pueden ayudar a llevar una buena resolución en los próximos días y las relaciones se van diferentes en comparación con el presidente anterior Norman Quijano no hay choques por lo menos si yo creo que al diputado Quijano lo que pasa es que su misma posición de partido lo hizo ver muy comprometido en ese sentido ya más que él es su mismo partido acuérdate que los diputados casi siempre están maniatados por las decisiones partidarias y cuando hay una línea de partido diciéndote mira tirale piedras o hace esto o pone esto es obvio que te lanzan a una condición de mucha conflictividad en el caso del diputado Ponce está más suelto porque es un partido más tranquilo es un partido mucho más pro gobernabilidad mucho más hábil para hacer acuerdos y además mucho más hábil para hacer acuerdos que siempre ha entendido que él juega un papel de bisagra y que trata de darle gobernabilidad al país con quien esté generando el gobierno en ese momento bueno presidente se nos ha terminado el tiempo gracias por venir muchísimas gracias y bendiciones para el pueblo salvaje así finalizamos la entrevista de este día miércoles conversamos con el presidente de bandesal Juan Pablo Durán vamos a un corte regresamos acá en noticiero hechos con más información tenemos noticias enlaces en vivo noticias nacionales y internacionales lo que está ocurriendo en las calles tráfico vehicular a esta hora también hay un operativo policial en el mercado la tinduna tenemos un enlace también ya sobre resultados de este operativo esto y más a continuación en noticiero hechos después del corte